Para concentrar en fuerzas y marchar sobre la moneda, el Grupo Socialista Armado llega hasta la industria a sumar. A sumar, que sabían que en nuestro segundo lugar de concentración había llegado una camioneta de Tomás Moro con gente del GAP y arma. Ahí traían una metallola de .30, traían parque también, y traían acá, Kalashnik. Un helicóptero del ejército que dispara contra su mar estocado por balas de un ametrallador instalado en una copa de agua de la fábrica. El dañado Puma debe regresar a su base. Lo dejamos, pero como colaborador, porque bajó mucho. Entonces dijimos, estamos ubicados, lo que tenemos que hacer es movernos, seguir moviéndonos, que es lo básico en este caso, en la ciudad. Con el fin de avanzar hacia el centro, los socialistas deciden dirigirse a las industrias Madeco y Mademsa, donde también se han reunido obreros dispuestos a combatir. Pero parte de la columna debe detenerse en la legua, donde comienza un valeo que se prolongará hasta la medianoche. Se armaron una serie de pequeños combates, pequeñas escaramuzas. No me combate, yo creo que es el único valor que tiene, el valor moral de haberse enfrentado. En la moneda, cunde la sensación de que todo está perdido. Nadie parece auxiliar desde el exterior al asediado mandatario. Y se fuman los sueños de una reacción constitucionalista en un sector de las Fuerzas Armadas. Algunos todavía tenían la ilusión de ver llegar al general Carlos Tranz, con tropas leales desde el sur. Ya con el Salón Tobesca incendiándose, debajo de una mesa se reúne Allende con Jaime Barrios, con Cherno Pupán, con Coco Paredes, con Gustavo, Daniel Vergara, Osvaldo Puccio, Oscar Soto. Y yo también estuve en ese momento ahí. En Quierbuena le decimos a Allende, ¿qué vamos a hacer? Esto es realmente una masacre. Se hace el acuerdo que salga un grupo a parlamentar con el mando militar, en el que salen el ministro Flores, el subsecretario Vergara y mi padre. Pero esas personas quedan detenidas en el Ministerio de Defensa. No hay ánimo de parlamentar en la Junta. La ayuda es nada de parlamentar, sino que tomar los prensos inmediatamente. Conforme, y otra cosa, Patricio, es interesante que hay que tenerlo listo, el avión que hay ahí, esta gente llega, y ahí ni una cosa se toma, se se ríen los aviones y parte. La opinión mía es que estos trabajadores se toman y se mandan a la cara a cualquier parte. Y por último en el camino lo van tirando abajo. Hace mucho rato que la moneda arde. El Palacio de Gobierno de Santiago de Chile fue incendiado por el bombardeo efectuado por aviones a reacción de la Fuerza Aérea de Chile. La situación es desesperada. Augusto Olivares, el periodista y leal amigo del presidente Allende, está muy deprimido. 15 minutos antes de que se matara el periodista Olivares, nos topamos en el patio de invierno, y me abrazó, muy pálido, muy ya choqueado, y me dijo, mi hijito, llegó el fascismo y esto va a ser terrible. Y a los 15 minutos se mató. Él se retiró y al momento se escuchó un disparo. Es que se afectó mucho porque era muy amigo de él. Fue Carlos, fue Jorquera, Jorquera sí. Entonces Jorquera yo recuerdo que sollozaba porque decía, se ha muerto mi amigo, mi amigo, el perrito decía, y estaba muy impresionado. A mí me tocó descubrir al perro ahí. Y bueno, hasta ahí llegué yo nomás. Me quebré porque el perro era mi hermano. Y ahí Allende lloró. Lloramos todos. Y el presidente pidió un minuto de silencio por Augusto Olivares. Esta es la visión que presenta el Palacio de Gobierno. Exactamente tres horas después que se inició el movimiento de tropas dispuesto por la Junta Militar. Militantes izquierdistas tratan de reorganizarse las fábricas Madeco y Mademsa en el sur de Santiago para luego dirigirse a la moneda. Pero en la legua deben enfrentar a los carabineros. En la legua mismo cae gente nuestra. Yo creo que nosotros tenemos en combate mismo cerca de... una 6 baja o 7 baja. Seguro muerto en combate. No más. Y vemos cómo las columnas de humo que emanan desde la moneda pasan precisamente por sobre el lugar donde estamos debido a que en estos momentos corre viento sur. En ningún momento es este sur. Qué miedo. Te lo digo con cláusula. Pero esto de morir quemado tenía otra connotación. La calle ha quedado totalmente desolada frente a todo este tremendo ruido que hacen los disparos de tanques, de tanquetas, de aviones, de almas cortas que están desde todos los lugares. Ya ni siquiera los podemos mantener de pie por el humo, por las llamas, por un montón de cosas. Más de cuatro horas y media en la ofensiva en contra del Palacio de Gobierno aún arde la puerta del Palacio de Gobierno. Una puerta de ganadera que solo recibió tres impactos en la azonada del 29 de junio último. En esos momentos sonó uno de los citófonos, un citófono que quedaba en un pasillo en el segundo piso. Y me llamaban a mí desde investigaciones. Me llamaba el perfecto inspector René Carrasco. Don René Carrasco me pidió hablar conmigo, me preguntó por el presidente, cómo está. Yo le dije que estaba bien. Me dijo que le comunicara al presidente. Que todo estaba perdido. Que no había reacción favorable al gobierno. Que prácticamente los militares dominaban toda la situación. Y que le explicara que lo mejor era rendirse. Recibí la orden de avanzar con mis tropas y de ocupar la moneda. En un momento determinado Allende se acercó a la mayoría del grupo y nos dijo que nos íbamos a rendir. No, no ha salido, pero lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. No hay ninguna condición decorosa. Tenía sus decisiones de no caer preso tomadas con anticipación. Lo iban a denigrar, lo iban a abejar personalmente. Allende era una persona muy orgullosa de su... Él era muy sensible a las cosas. Y eso no lo iba a tolerar. Yo creo que eso lo había definido bastante tiempo antes. Y Allende dice, bueno, no sé, nos rendimos. Una bandera blanca, dice. Un colega encontró un palo de escoba con la cual se hizo una bandera de rendición con el delantal que yo me saqué. Yo boto mi arma y trato de bajar hacia la puerta de Morandero 80 y sacar un delantal con un palo quemado. Sacar una bandera blanca. Abro la puerta, recibe varios impactos. Yo pienso entre mí, no, no seré yo el que se va a rendir primero. Yo quiero por lo menos salir vivo, así que voy a salir al final. Los jóvenes del GAP siguen disparando desde obras públicas y solo dejan de hacerlo cuando observan salir a una fila de personas desde el palacio. Por la pucha, están oficiales jóvenes, con criptos que habían fregándose ahí de esto. ¿Cómo un general no va a ir? Y me bajé el tanque, subí la tendencia, le dije, vamos, le dije ya. Y ahí me corrí hacia Morandero 80, ya en un momento en que yo cuando subí por, iba a subir por, iban bajando unos 15 o 20, me puedo explicar el número, médicos y dentistas de delantal blanco. Y adelante iba uno con un palo, con un delantal que significa rendición. Si te abro la puerta.